¿Cómo se está utilizando toda la información que se genera a partir de los componentes precisos? Mirá, eso está... Primero que en un principio, cuando estábamos en plena época de glifosato, se manejaba por grandes áreas y las aplicaciones eran casi sistemáticas. En este momento se está manejando mucho mejor el tema de sectores de lotes. Hay distintas opciones hasta de manejarlo lote a lote, pero todo el lote completo. Hay nuevas propuestas como lo que es el WITSEEKER. Eso realmente tiene utilidad principalmente en todo lo que son las gramiñas peremnes. Gramiñas peremnes que encontramos que son pequeños manchones que a lo mejor de un lote de 20 hectáreas pueden llegar a cubrir media hectárea. Con la aplicación precisa realmente se baja mucho la cantidad de herbicidas aplicadas por lote, por superficie. Y realmente para malezas, para todo lo que es peremne, es muy bueno. Lo que es anual, como viene de semilla, lo que necesitamos es pre-emergente y a toda la superficie. ¿Y cómo estás viendo por último, Santiago, el tema de la adopción de tecnología por parte de los productores? El productor, uno cuando uno compara con otros lugares del mundo, el productor argentino tiene una capacidad de adopción, cuando se da cuenta que la cosa funciona, altísima. Eso pasó con Siempre Directa avanzó muy rápido, con la adopción de tecnologías de productos, como puede ser el caso del RR, avanza de una manera muy rápida. Y en el caso este de los herbicidas o un manejo de herbicidas, es más fácil meter productos que meter procesos. Un ejemplo es, hay mucha presión de venta de productos para el control de Yoyo Colorado, por ejemplo, o para el control de grameñas. Eso es muy bueno y son herramientas, pero deberíamos complementarlas con adopción de otras herramientas que no son tan adoptadas como podría ser el achicamiento del entresurco, variar la fecha de siembra para poder esquivar las primeras camadas de la maleza, aumentar levemente la densidad de siembra, el uso de los cultivos de cobertura. Hay muchas herramientas que van a ser más sustentables el manejo, pero que como nadie las vende, están menos promovidas. Eso lo estamos viendo acá en muchos talleres de Aprecid, y nosotros, bueno, en la chacra de Aprecid estamos tratando de trabajar en todo eso para que realmente hacer un manejo más sustentable y en el tiempo, no, digamos, campaña a campaña. Casi una estrategia de proceso combinándola con la de insumos. Exactamente. El insumo es una de las partes, y muy importante, porque realmente es muy importante y siempre es directa más aún, de todo el sistema. Es muy importante. Pero si uno puede acompañarlo con otras herramientas, hace que la vida del producto sea mucho más larga. Un ejemplo es, cuando uno tiene un herbicida y le, bueno, ¿qué es lo que pasa? La gente lo empieza a utilizar cada vez más. La adopción es muy alta y la presión que se hace sobre la maleza de ese producto es muy alta. Entonces, probablemente se logre la resistencia. ¿Cómo se puede mejorar eso? Haciendo que, intercalando productos, lo que uno hace es que haya menos malezas para matar, que las malezas que puedan llegar a aparecer con una resistencia puedan ser muertas con otro. Y entonces, de esa manera, se va manteniendo un equilibrio. Y no se logra el control total de la maleza, pero se va manteniendo y se mejora muchísimo. Y muchos productos van a tener una vida media más larga. Si nosotros presionamos todo el tiempo con el mismo producto, la vida se acorta. Y eso es lo que nos pasó con el glifosato y nos puede estar pasando con algunos graminicidas. Y, bueno, podría ser un tema repetido.